...del día, todo lo que acontece en el mundo entero, nosotros debatimos aquí temas de alta importancia. Señores, empresas de Estados Unidos se unirán a investigación de accidentes de avión. Es justo y necesario que vengan autoridades internacionales. Una comisión de técnicos de la Federal Aviación Administrativa de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, FAAA, y del fabricante de la aeronave accidentada, vendrán al país a unirse a las autoridades dominicanas en el proceso de investigación del accidente de un avión en el que perdió la vida nueve personas. Así lo informó la Comisión Investigadora de los Accidentes de Aviación, por sus siglas CIAAA, órgano adscrito a la Junta de Aviación Civil de República Dominicana. Conforme el protocolo establecido, el Instituto Dominicano de Aviación Civil procedió a comunicar a la CIA de la ocurrencia del suceso, el cual fue posteriormente calificado como accidente aéreo. Hola y saludos a todos. Ahora sí estamos al aire. Entonces, una vez recibida la notificación, la CIA se dirigió de inmediato al lugar del accidente y procedió de manera conjunta a notificar el suceso a los estados involucrados, en este caso al estado de fabricación y diseño, quienes se unirán al trabajo de investigación, dice el comunicado. Agrega asimismo que ésta emitirá un informe preliminar en un plazo que no excederá los 30 días, conforme el anexo 13 sobre investigación de accidentes e incidentes de aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Mientras que en lo que respecta a la asistencia a los familiares de las víctimas, desde la ocurrencia del suceso, las autoridades aeronáuticas de la República Dominicana han estado en contacto directo con los mismos y han brindado la asistencia e información necesaria. Así es, y este es un caso delicado, señores. Fueron nueve personas que perdieron la vida, en este incluyendo a Flora Mubi, un productor artístico de los urbanos. Lamentamos esa pérdida y esperemos que estas autoridades ya tienen el apoyo internacional para que puedan resolver este caso, que busquen el porqué y los aviones no tienen ninguna caja negra o son aviones grandes. Así es, ayer se trascendió, si mal no recuerdo, que las cajas negras ya habían estado en poder del gobierno, o sea, de los equipos de redescate, ¿verdad? Entonces, pues, hay que ver, porque todo eso, pues, implica que hay un análisis, porque no todo es solo la grabación, también es el análisis, porque la caja negra tiene qué botones tocó el piloto, el copiloto, cuál fue la comunicación que tenía con la torre de control, también la propia grabación de lo que pasaba en la cabina. Entonces, eso va a tomar un tiempo y, pues, es mejor que sea al paso, con mucho cuidado, porque estamos hablando de una cuestión de la seguridad aérea del país, de seguridad aeronáutica. Entonces, es muy importante que esta investigación se realice bien y que arroje unos resultados que puedan, pues, determinar la causa real de este accidente de aéreo que ocurrió el miércoles, ¿verdad? El miércoles en horas de la tarde, ya a finales del tarde, casi noche. Sí, así mismo. Es muy lamentable el hecho que aconteció, donde se perdió una familia completa, una joven, muy joven todavía, y unos pilotos extraordinarios, ¿verdad? El piloto con mucha experiencia de vuelo y ese tipo de cosas, por los fallos técnicos de este avión, por la negligencia y ese tipo de cosas. Y tienen que ya trabajar eso, el paso, para ver qué fue lo que pasó en este avión. Un avión que supuestamente era un avión moderno, ¿verdad? Sí. Colores muy exóticos, lo usaban muchas figuras y figuras lo iban a estar utilizando durante estos días. Y con la sorpresa de que se cayó, mucha gente se quedó en shock. Entonces, lo que tienen es que averiguar, no entiendo lo de la caja negra, yo nunca he viajado, ni sé, ni sé nada de eso. Yo leí un libro de piloto una vez y no, era un libro que hablaba de crecimiento personal, no hablaba de técnica de piloto. ¿Qué es eso, la caja negra? La caja negra de un avión, que no es negra, por cierto, pero se le llama negra, la caja es de color naranja, es una caja... ¿Por qué no le dicen la caja naranja esto? Son términos que se quedan entre piloto... Código de avión y vaina, ya, ya, sí. De aviación. De aviación. Exactamente. Entonces, la caja negra es, en teoría, un elemento que se estudia desde el punto de vista de la entrada que recibe y la salida o respuesta que produce, desde el punto de vista del avión. Entonces, también tenemos otra definición que se llama registrador de vuelo que registra la actividad de los instrumentos y las conversaciones de los tripulantes, como decía anteriormente. Su función es almacenar datos que, en caso de un accidente, permitan analizar lo ocurrido en los momentos previos y establecer sus causas. Los aviones comerciales de gran tamaño, pero también en este caso, este jet, pues, llevan dos cajas negras, conocidas por sus siglas como CBR, grabadora de voces de cabida y grabadora de datos de vuelo. Pero esa caja negra no está en el avión. Sí, porque lo dice. Es decir, ahí se almacena el fallo que murió. Pues, por eso que siempre buscan esa parte del avión. Pero esa caja negra se protege mucho porque ese avión se protege. No, no, porque la caja negra aguanta todo. Agua, agua. Agua. Es una caja diseñada para aguantar todo. Fuego, agua, se puede mojar y todo. Sí, porque en accidentes aéreos en el agua, en el mar, se han rescatado cajas negras, pero que obviamente toma un tiempo porque es en el agua, más en el océano. Ya obviamente hay casos que hay cajas negras que se pierden porque ya en una situación, por ejemplo, en el océano, una profundidad de unos 3 o 4 kilómetros es fuerte. Pero cuando es en tierra, es fácil detectarla porque tiene un color que la diferencia de todo lo que, del resto de aparatos de un avión. Entonces, en el caso de naranja o roja. Entonces ya te la tienen en el poder de la caja. Esa es la información que yo leí, así rápidamente, que ya está en poder, la caja negra está en poder de los servicios de rescate y de las autoridades aeronáuticas, que ya se dependerá para estudiarla. Y más ahora con esto de las empresas de Estados Unidos, la comisión de técnicos de la FA y los representantes de la aeronave que fabricó. Que se debería venir, como tú mencionabas ayer, que ya Estados Unidos debería estar en esta investigación, porque si lo dejamos a la gente de aquí, no va a parar de nada. Y de esta investigación han salido declaraciones de la familia de la azafata que mencionaba, Angel, que era su primera vez. La madre de ella decía que ella había renunciado. Sí. Entonces, que hubo una persona, parece, con la que ella se contrató para trabajar ahí, que le dijo cómo que le iba a aumentar el sueldo, que la necesitaban porque él es muy demandado, esas personas famosas que buscan el sueldo privado y eso. Entonces, le aumentaron el sueldo y se nos contrató con ella, y ella viajó ese día, pero que la mamá tenía una mala espina ese día que ella se iba, que le dijo, yo como que siento que algo o algo va a pasar, cuídate mucho. Entonces, ella decía en sus redes sociales que si yo hubiera tenido la oportunidad de saber que algo iba a pasar o de decirle, hubiera dicho que se quedara. Que esa era otra también, como decía Angel, no tenía experiencia, era su primera vez. Entonces, pide su renuncia. Lo que yo decía, ella le hace de dinero y de eso, porque como lo usan mucho y tiene una gran demanda, pues entonces le hicieron un contrato, una monta de sueldo y aceptó. Y la tragedia que sucedió. Así mismo, como dijimos ayer, esa joven todavía no estaba autorizada para viajar. O sea, que hubo mucha negligencia y aparte de los daños del avión y ese tipo de cosas, también con el personal y muchas cosas que se veían, tú me entiendes, que se descubrió a través de este accidente. Es como dijimos que eso debe ser investigado, porque un avión no puede, yo pienso que la mano es elidosa, esa compañía que está en el aeropuerto, que debe haber más compañías que tengan su jet privado. Entonces, puede haber un mascoteo, un ejemplo, un mascoteito, mételo de nuevo el avión para que se lleve esa gente. Vamos a ganarnos eso. Exacto, tiene que haber algo así ahí dentro. La ambición, señores, del dinero a veces. No se perjudicia. Tenemos en Dios que se resuelvan. ¿Para qué? Para la seguridad de todo aquel que usa ese tipo de servicio, de jet privado. Claro, y de ahora para adelante yo me imagino que la gente que usa el jet privado van a estar más prevenidos y van a preguntar más. Claro, y el Estado, y preguntan el Estado del avión. ¿A qué personas, qué políticos que viajan cada dos días, cada tres días, a esos de relaciones exteriores, viajan en jet porque no pueden esperar un vuelo normal? Sí. Esperemos que eso se resuelva para que la gente vuelva a confiar. Así mismo. Gracias. 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 Gracias.